Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta reunión de fin de año para estudiantes avanzados y recientes egresados 2020, organizado por la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en conjunto con la Secretaría de Investigación y Postgrado y la Secretaría de Extensión. Mi nombre es Tomás Presman, yo soy ingeniero biomédico, soy prosecretario de graduados y los voy a acompañar en la charla de hoy como moderador. Lamentablemente nuestro decano, Magíster Ingeniero Pablo R. Cabarren, iba a estar presente el día de hoy y no ha podido por motivos personales, pero les envía a todos un afectuoso abrazo en este año tan complejo que nos ha tocado atravesar y muchas felicitaciones a quienes han logrado concluir su carrera de grado en este 2020 y para quienes están en la recta final y todavía son estudiantes, no aflojen, no aflojen y sigan con garra que ya les queda poco. Por suerte sí contamos hoy con la presencia de nuestra vicedecana, la Magíster Ingeniera Civil Adriana Cerato, ella es vicedecana de nuestra facultad, profesora titular de la Cátedra de Planeamiento y Urbanismo de la Carrera de Ingeniería Civil, directora de investigación del Centro de Estudios de Planeamiento y Territorio, profesora de maestrías y asesora de organismos multilaterales. Adriana, todo tuya la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, infinitas felicitaciones a los que ya han concluido, se han graduado en este año tan complejo y tan difícil, donde todo el cuerpo docente se abocó a que nadie perdiera el año, ni tuviera problemas. Y ustedes como estudiantes trabajaron para recibirse, lo cual también nos acompañó muchísimo a toda la institución. Me dicen que hay 180 graduados en 2020 y hay más de 400 que están próximos a graduarse, o sea, que ya van a recibir sus títulos. Para nosotros es toda una felicidad cada graduación, cada momento que hacemos una colación. Este año se hizo, tuvo que hacer todas virtuales, pero bueno, ya lo recuperaremos el año que viene. Y de paso que tienen ustedes, los graduados y las graduadas, y bueno, los próximos a graduarse les queda muy poquito, así que ya están a punto de ser ingenieros, ingenieras, biólogos, biólogas, biólogas, y yo, desde todas las distintas carreras que tenemos nosotros, a cumplir un sueño. Un sueño que empezó hace mucho tiempo, cuando decidieron venir a nuestra facultad. Ese sueño parecía lejano. Yo lo viví también, de pronto estábamos frente a la facultad, y vamos a iniciar y bueno, no me veía recibida, uno no lo ve cuando recién empieza pero bueno, ese sueño ya lo cumplieron o próximo a cumplir ahora viene un nuevo desafío un nuevo desafío ya son graduados tienen que salir al mundo profesional tienen que encontrar su rumbo que les gusta qué es lo que quieren hacer dónde quieren trabajar es un mundo ya diferente diferente a lo que han vivido en la universidad, salen al mundo laboral lo que tratamos de ofrecerle en este encuentro también han organizado las distintas secretarías de la facultad, encabezada por la Secretaría de Graduados la Secretaría de Investigación y Postgrado la Secretaría de Extensión y mostrarles a ustedes todo el universo de cosas que pueden hacer ahora que se han recibido o están próximos dentro de la facultad porque ustedes no se van se gradúan por eso ya no usamos la palabra mucho egresados egresados sueña que dejamos un espacio ustedes pertenecen a la facultad y lo van a seguir perteneciendo tampoco es que ya dejamos de estudiar tenemos que seguir estudiando seguirnos perfeccionando yo a esta altura sigo estudiando porque siempre hay cosas nuevas siempre hay cosas distintas siempre hay otro conocimiento creer que sabemos todo no es real a ver que somos ignorantes en distintas cosas o que tenemos la capacidad de aprender de todo ¿no es cierto? o sea por eso es que es tan importante los postgrados y es tan importante las distintas acciones o el conocimiento que vamos a adquirir trabajando trabajando vamos a adquirir el conocimiento no solo de otros profesionales sino distintas personas que trabajen con nosotros en una permanente yo soy civil ¿no? entonces en las obras aprendí muchísimo uno siempre tiene que tener capacidad de aprender de todo porque todos algunos tienen conocimiento empírico otros teórico entonces siempre vamos a estar aprendiendo y tenemos que tomar esos nuevos conocimientos un poco este encuentro es abrirle todo este mundo que tienen afuera es ver cómo se relacionan también qué hacen para ir cómo buscar trabajo ¿no? nosotros hemos basado todos nuestros años en nuestro estudio en nuestras situaciones que ahora ahora es otro mundo es un mundo diferente y desde la facultad lo queremos ayudar en esta transición sin duda que al haberse recibido durante este año que ha sido tan difícil es un gran logro realmente es un gran logro que hayan podido terminar sus estudios que hayan tenido la fuerza la convicción fue todo un desafío igualmente para todos los estudiantes que adeudan cuatro materias o están ahí finalizando realmente felicitaciones a todos y espero este encuentro les sea fructífero o sea pregunten todo lo que quieran interiorícense lo que estamos esperando es ayudarlos a ustedes y abrirles cómo es este mundo cuando han salido digamos o que no han pedido su título de grado todo lo que pueden realizar que su sueño ahora es ser muy exitoso o hacer cada uno tiene su perfil a dónde quiere ir qué es lo que quiere hacer bueno tratamos de ayudar un poco para que ustedes lo consigan y de esta de la facultad no se van nunca siempre son o sea somos una gran familia y siempre lo que necesiten los profesores las autoridades todos estamos dispuestos a ayudarlos en lo que les haga falta bueno muchas gracias les dejo para empezar el encuentro muchísimas gracias por tus palabras Adriana y obviamente refuerzo en esa línea que la Secretaría de Graduados está a disposición tanto de los graduados como de los próximos a graduarse en cualquier gestión que necesiten realizar sabemos que la atención administrativa en general de la universidad se ha visto un poco resentida con el tema de trámites y otras gestiones así que no duden en consultarnos por nuestros canales redes sociales facebook email cualquier inquietud que tengan cualquier duda que tengan cuentan siempre con nosotros ahora le daremos la palabra al ingeniero especialista Lisandro Capdevila él es el secretario de graduados además es coordinador académico del centro de educación superior CRES de Anfunes y docente de nuestra casa de estudios en el campo profesional se desarrolla su tarea en el área ambiental instalaciones industriales de gas y pericias judiciales buenas tardes Lisandro ¿cómo estás? bueno hola Tommy hola buenas tardes a todos y a todas ¿cómo les va? voy a hacer una presentación para que me guíe un poco en lo que quiero desarrollar bueno la verdad que antes que nada bueno quiero obviamente agradecer a todos los que están presentes la gente decente a nuestra vice decana a nuestros secretarios a todos porque la verdad que esta es una idea que surge justamente una herramienta más que le queremos dar a los graduados y a las graduadas y a los próximos también a graduarse que nos parece sumamente interesante perdón bueno un poco con Tomás cuando nos graduamos en nuestro momento no teníamos este espacio y la verdad que bueno es por ahí una lástima yo comparto mucho lo que dice Adriana en el cual nosotros somos una gran familia creo que todos hemos pasado larguísimas horas larguísimas horas estudiando y con muchísimas emociones en la facultad y bueno y que una vez que uno culmine sus estudios por ahí no tenga no continúe esa relación era un poquito triste por decirlo así entonces bueno como secretario de grado estamos intentando construir nuevamente ese vínculo bueno poquito el temario de lo que vamos a tratar que bueno que Tomás ya se los ha hablado no me voy a detener en esto voy a hablar como les mencioné de secretaria de graduados les presento el equipo que tenemos bueno el que les habla como secretario ingeniero Tomás Preman que es el locutor estrella de este de este evento y Jimena Paredes que es nuestra persona de comunicaciones que es la que está ahí atenta todo lo que son la parte de redes LinkedIn Facebook e Instagram cabe cabe mencionar también que somos un equipo que hemos comenzado a partir del primero de marzo de este año o sea que apenas empezó la pandemia nos encontramos con que éramos un equipo un equipo nuevo lo interesante que a mí siempre me gusta resaltarlo que ninguno de los tres nos conocíamos sin embargo el trabajo interdisciplinario porque bueno todos tenemos profesiones diferentes pero trabajando todos en equipo hemos podido salir adelante y bueno construir y bueno y lograr esta propuesta que es un poco nuestro cierre de año lo primero que hicimos como secretaria fue escucharnos a ustedes hicimos una encuesta donde la contestaron aproximadamente unos 700 graduados y los tres resultados principales fueron los que les muestro en pantalla casi un 40% de la gente nos dijo cómo quería relacionarse con la facultad el 40% nos dijo que quería que la facultad lo siguiera capacitando justamente por ello hoy tenemos la presencia de la gente del área de formación continua su director el doctor Horacio Mendoza de la secretaria también de extensión que nos va a hablar un poco de esto y también a la gente de posgrado ahí el doctor Pinto y la doctora Echeo Cali nos dijeron que ustedes querían ser docentes de la facultad eso es muy positivo porque es necesario siempre tener la retroalimentación y la mejora continua y también nos dijeron que querían acompañar estudiantes avanzados que esto dice mucho de los graduados que estamos formando también porque quiere decir que quieren ayudar a sus compañeros en su crecimiento y lograr la ansiada meta contarles que bueno durante el mes de septiembre se hizo por primera vez en la facultad este mes que denominamos de la capacitación y la formación continua en donde junto con extensión y posgrado hicimos dos jornadas primero con la gente de extensión allá a principio de septiembre y luego con posgrado a finales donde hacíamos una explicación de todas las ofertas de capacitación que teníamos en la facultad todo esto quedó absolutamente grabado esta presentación que yo estoy dando se los vamos a enviar por media así que ustedes ahí van a poder tener acceso a todo el contenido que hemos que se ha realizado para ello para que bueno por ahí uno tiene algunas dudas de qué seguir qué no seguir y bueno está bueno por ahí que los directores y los responsables de cada uno de ellos se puedan los pueden escuchar pero aquí no no me quiero detener mucho en esto porque esta área de las otras dos secretarías doctor que nos dijeron ustedes que bueno que querían ser docentes nos pusimos ahí en campaña ustedes saben muy bien que bueno ojalá que la facultad tuviera todos los recursos posibles y tener una gran cantidad de docentes ustedes saben que bueno que no es así obviamente que tenemos una capacidad docente que es limitada sin embargo existe un programa un programa denominado de ascripciones en donde ustedes durante dos años pueden formar parte de una cátedra dar clases en una cátedra acompañar a lo que es a esa cátedra ayudarla a su mejoramiento era un programa que por ahí estaba un poco no quiero decir la palabra olvidado sino era bastante bastante complejo nos pusimos a laburar ahí con toda con Tomás con Jimena y la gente un poco de académica y lo hemos modificado completamente siendo un trámite 100% virtual ágil totalmente moderno como para que ustedes tengan un idea era un trámite que antes tardaba aproximadamente 8 meses y hoy es un trámite que tarda menos de un mes en realizarse así que bueno les dejo ahí toda la info los esperamos todas las cátedras de la facultad están disponibles para ir a colaborar obviamente que los necesitamos buenísimo que jóvenes graduados se interesen en esto bueno muchas veces en las cátedras hay errores hay algunas cuestiones de mejorar y por ahí no nos damos cuenta y que mejor y ustedes que hace poco que le han hecho a las materias puedan colaborar y ayudar en eso así que bueno la invitación todos los que quieran empezar su carrera además cabe decir que este programa es un antecedente muy muy importante a la hora de que haya algún concurso o alguna selección interna también si ustedes tienen este programa esta ascripción realizada tienen una altísima probabilidad de poder formar parte del staff docente de la facultad otra necesidad que también salió y se planteó eso fue una necesidad posterior no salió nuestra encuesta sin embargo como nosotros nos gusta tener mucha relación con ustedes por redes y por mail mucha gente nos preguntaba esto de tema de empleo la pandemia bueno fue obviamente un actor importante mucha gente lamentablemente de algunas profesiones se vio sufrida con su pérdida de empleo otras obviamente que no todo lo contrario y nos pusimos entonces a trabajar hoy por hoy tenemos 27 ofertas laborales activas para graduados y además tenemos también para estudiantes avanzados aquí un gran actor importante es la gente que nos va a acompañar luego que es la gente de Centia en donde hace un trabajo fantástico no solamente también para graduados sino para jóvenes que están a punto de graduarse así que bueno desde ya muchísimas gracias a ellos tenemos ofertas de absolutamente todas las profesiones por suerte eso nos enorgullece bastante de las 16 carreras de nuestra facultad siempre tenemos alguna oferta están totalmente actuales son actuales o sea están activas así que bueno también les dejo ahí el link en la presentación para que puedan para que puedan ingresar contarles también que bueno estamos trabajando con lo que es la dirección de empleo de lo que es la provincia de Córdoba para firmar también un convenio y unir ambos portales porque bueno obviamente que el objetivo nuestro que ustedes una vez que culmine su formación se capaciten obviamente se sigan capacitando porque hoy en el siglo XXI nos tenemos que seguir capacitando pero también les queremos dar las herramientas para que puedan conseguir un empleo y también obviamente las herramientas que puedan realizar en otra etapa o en esa misma etapa su proyecto personal porque como secretaria también apuntamos muchísimo a lo que es el emprendedorismo de cada uno de nosotros para los que son estudiantes esto no es tanto para grados sino para los que son más bien estudiantes acá este es un gran trabajo que hemos hecho junto con la secretaría de extensión esto más bien depende de ellos pero nosotros estamos colaborando en este programa de fomento de TPS de prácticas supervisadas de prácticas rentadas esto es bueno como saben las TPS es un requisito para culminar su formación en la facultad y las prácticas rentadas son como bien eso dice son prácticas que se realizan en distintas empresas se me viene a la cabeza ECOGAS EPEC gobierno de Córdoba y muchísimas otras empresas relacionadas a lo que es cámara de construcción en un unión industrial hemos se han multiplicado muchísimas todas estas ofertas y estamos haciendo un trabajo bastante importante porque bueno teníamos que mantener las PPS durante la pandemia y bueno junto con la gente de extensión el cual obviamente que agradezco ya lo hemos podido lograr poder mantener todo todo esto acá también tenemos una gran cantidad de ofertas laborales activas para ellos así que bueno también les dejo el link para el que quiera es estudiante y quiera hacer una pasantilla ya sea supervisado o rentado o sea que recibe una remuneración pueden ver la oferta que tenemos aún visto hemos estado obviamente como dijo muy bien la señora vice decana todo lo que es la presencia de las colaciones virtuales y entrega de diplomas un gran desafío todo esto apenas hacíamos nosotros la colación a los 15 días estamos entregando todos los diplomas justamente este viernes vamos a seguir también entregando y bueno garantizando esto un poco que ustedes puedan hacer y desarrollar su vida profesional con su diploma en mano esperemos que ya el año que viene podamos hacer las tan ansiasas colaciones que son presenciales personalmente yo creo que las colaciones presenciales tienen una parte emotiva que tal vez por ahí las virtuales no logran tener quería contarles así muy rápidamente algunos trámites administrativos comunes de la secretaria que por ahí ustedes no saben uno de ellos es este famoso informe de actividades profesionales en cual este informe lo que dice es cuáles son las tareas que ustedes pueden desarrollar como profesionales esto lo sacamos de lo que es su resolución ministerial esta es muy solicitada cuando quieren sacar ustedes su matrícula profesional o por ahí cuando ustedes están en alguna empresa o quieren hacer algún emprendimiento personal y no saben si tienen las actividades reservadas o las actividades profesionales en general que les ha dado la facultad no saben si posee su título bueno es un buen informe donde ustedes pueden sacar todo eso emisión de analíticos hemos mantenido la emisión de analíticos 100% digitales o sea que si ustedes necesitan un analítico se los damos 100% digital certificado título en trámite y aquí me detengo rápidamente para la gente a toda la gente que estoy presente que nuestra secretaria de graduados de este trámite lo hace 100% virtual hoy en la universidad hay dos opciones una opción es abonar 1200 pesos y retirar un certificado título en trámite en oficialía mayor de la UNC o nosotros como secretaria lo emitimos de manera digital por una cuestión de la pandemia pero con la diferencia que nosotros emitimos 100% virtual así que que le haga falta que lo podemos entregar también todo lo que es la parte bueno de informe promedio histórico que lo saben pedir para becas por ejemplo con ICET y obviamente que todo trámite que ustedes necesiten por parte de la facultad nosotros siempre le recomendamos que primero hablen con nosotros para que nosotros lo podamos derivar al lugar pertinente así no pierden tiempo en estar consultando tal vez en alguna secretaria que no tiene la respuesta y al fin y al cabo todo lo que sea de grados nos lo termina remitiendo a nosotros pero bueno siempre ahí tenemos algún tiempito que que por ahí nos gustaría acelerar contarles también como secretaria trabajamos fuertemente en lo que es todo lo que es la parte de la matriculación profesional estamos llevando a cabo hoy por hoy una campaña creemos que la matriculación en nuestros respectivos colegios profesionales clave para el fortalecimiento justamente de nuestras profesiones yo los invito que entren no me quiero detener mucho en esto pero yo los invito a que ustedes entren allí a ver el por qué yo creo que por ahí está muy hay muchos mitos de lo que es la matriculación profesional creo que lamentablemente hay muchos mitos negativos actualmente todos los que formamos parte de la staff de gestión de la facultad y obviamente lo que es secretaria de grado estamos matriculados pero bueno invito a todos ustedes que vean que nos hablen si tienen alguna duda consulta obviamente que también estamos totalmente disponible para ello también porque bueno por una cuestión también de agilidad de la encuentro todos los colegios profesionales los seis colegios los mandan a saludar a todos ustedes y obviamente que los esperan con los brazos abiertos y que están a total disposición para lo que les haga falta por mi parte he tratado de ser lo más breve posible obviamente que si alguien tiene alguna pregunta puede activar el micrófono escribimela por el chat o esperar al final no tengo ningún problema los invitamos como muy bien dijo el ingeniero Fresman a seguirlo por nuestras redes redes que hemos creado este año y bueno por ejemplo en Instagram ya tenemos más de 2100 seguidores así que estamos muy contentos con eso el LinkedIn de la Facu también y obviamente que bueno por nuestro correo electrónico por cualquiera de los canales contestamos tenemos un tiempo de contestación mucho menor a un día y de resolución de problemas también así que bueno estamos trabajando muy fuerte justamente con eso para que todo lo que sin conveniente o consulte ustedes en el día lo puedan tener reto así que bueno por mi parte nada más si hay alguien tiene alguna duda muchísimas gracias Lisandro a que pongan las dudas en el chat así ahí estoy viendo va a ser medio bueno listo por el chat muy bien no me rete por el chat mejor así centralizamos bueno no me rete no me rete ahí hay una estudiante que consulta bueno que justamente que si las defensas de EPI van a ser presenciales el año que viene por ahora por ahora lo que nosotros tenemos los protocolos que tenemos aprobados vamos a continuar con la virtualidad eso es por ahora el mensaje que tenemos hoy ustedes saben muy bien que esto de la pandemia se ha convertido hoy por hoy en algo muy dinámico algo muy cambiante así que tal vez en febrero tengamos la buena noticia de decirle que las defensas las podamos hacer de manera presencial pero por ahora no ahí Emilce me dice ¿cuál es? me recibí a principios de diciembre ¿cuál sería el primer paso a seguir? bueno Emilce obviamente lo primero que deberías hacer son tu trámite de diploma te invito que nos que nos escribas ahí a nuestro a nuestro correo electrónico en todo caso ya lo voy a colocar nuevamente en el chat para que no lo pudo copiar y ahí nosotros te enviamos todo lo que es el instructivo tienen tiempo para hacer el trámite de esta colación hasta lo que es el 30 de enero del año 2021 es un trámite muy simple y es obviamente que es 100% online ahí Gustavo pregunta el tema bachiller si Gustavo estamos atrasados con todo lo que es el tema bachiller pero eso fue una decisión que tomó la universidad en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación debido a que se le ha dado prioridad a todos los que son los diplomas principalmente todo lo que es diploma de la Facultad de Ciencias Médicas y lo que es nuestra facultad obviamente que es la carrera de Ingeniería Biomédica como prioritaria entonces primero se están dando todos los que son de grado justamente por las cuestiones de público conocimiento que tenemos y luego vamos a continuar con el tema bachiller Michelle ahí estoy leyendo tuyo te pido que nos te comuniques con nosotros porque nosotros estamos trabajando con las escuelas en un en un programa y muchos casos como el tuyo lo hemos podido solventar con algunas acciones puntuales porque hay algunas empresas la gran mayoría de las empresas están permitiendo que se desarrollen algunos estudios y hay algunas partes que en laboratorios que aunque no se está pudiendo ingresar a la facultad hay empresas que los tienen por lo tanto lo puedes hacer en alguna otra empresa privada te diría que te comuniques porque en eso le estamos dando solución a esos casos de que no estés en el laboratorio excelente entonces muchísimas gracias Lisa por resolver las consultas cualquier cosa si queda alguna yo ahora voy a escribir el mail y si las contestamos todos por mail no hay ningún problema exactamente cuente con nosotros por nuestro correo electrónico y si no también por el Instagram que estamos siempre atentos ahí si tienen consultas rápidas las podemos resolver por ese canal que la verdad que nos ha sido muy útil en esta pandemia donde no podemos dar una atención presencial vamos a dar la palabra ahora a los secretarios de investigación y posgrado la doctora Marcela Cochiale ella es geóloga y doctora en geología docente en el departamento de geología aplicada docente en cursos de posgrado de la UTN la UNC la Universidad de San Juan la Universidad del Litoral entre otras es secretario de investigación y posgrado de nuestra facultad del área de ciencias naturales directora de tesis de grado posgrado y becas doctorales y postdoctorales de CONICET y CECI y además está el doctor Federico Pinto que es ingeniero civil es master of science en el MIT en Massachusetts Institute of Technology y doctor en ciencias de ingeniería de nuestra facultad profesor titular del departamento de estructuras y docente de la carrera de posgrado del área ingeniería y además es secretario de investigación y posgrado del área ingeniería e investigador de CONICET ellos nos van a dar un pantallazo una introducción a cuáles son los posgrados que ofrece y maestrías que ofrece nuestra facultad y además van a poder profundizar este material en el canal de youtube de la facu donde la muestra de posgrado la dejamos toda grabada para que si tienen interés en alguna en particular hay 30 minutos de cada responsable de cada doctorado de maestría donde se profundizan los temas la categoría del posgrado de CONEAU y otra información de interés así que Federico todo tuyo bueno muchas gracias Tomás gracias por invitarnos a participar de este evento yo voy a hacer una presentación muy general del posgrado de la parte de ingeniería después los voy a dejar con mi colega la doctora Chocale para el área naturales la presentación va a ser bien general y voy a tratar de limitarme a 5 minutos de duración en lo posible así que bueno después los invito como dijo Tomás a que puedan acceder al material que tenemos ahí subido al canal de YouTube nuestra página web y bueno siéntanse libres de contactarme o contactar a la doctora Chocale bien no sé si se está viendo correctamente mi presentación Tomás ¿todo bien? ok si Federico se ve muy bien muy bien bueno primero vamos a hablar sobre qué son los estudios de posgrado porque por ahí digamos se pueden mezclar algunas cosas los estudios de posgrado conducen a titulación ¿cierto? uno recibe un título luego de estudiar un posgrado y son títulos que están sujetos a validación por el Ministerio de Educación es decir que son títulos digamos oficiales con validez nacional todo lo que es estudio de posgrado requiere una titulación de grado previa y estos títulos de posgrado no son habilitantes en el sentido de que no implican nuevos alcances profesionales ¿ok? obviamente que brindan nuevas herramientas etcétera pero todo lo que es este alcance es un título de grado bien en cuanto a lo que es eh no le salto la banda perdón hay un micrófono abierto hay un micrófono abierto por favor si lo pueden silenciar bien en nuestro país el Ministerio de Educación reconoce tres tipos tres tipos de estudios de posgrado lo que son especializaciones que conducen al grado de especialista maestrías que conducen al grado de magíster y doctorados que digamos conducen al grado de doctor nosotros digamos tenemos en cuanto a lo que es especializaciones digamos la especialización es un posgrado que tiene un objetivo particular no es que haya realmente una digamos que uno sea un título intermedio del otro son tres formaciones que tiene cada una su objetivo la especialización más bien tiene como objetivo profundizar en el dominio de un área específica de la profesión tiene que ver con aprender digamos a ejercer la profesión o sea adquirir herramientas para el ejercicio profesional lo que ella es aprender a hacer básicamente bien es bien orientada hacia la práctica y digamos tienen un trabajo final que conduce a la titulación pero no tiene básicamente una tesis como las otras carreras que vamos a ver las especializaciones requieren 360 horas de cursado mínimo en general las nuestras andan en ese orden un trabajo final integrador y la duración suele ser de un año a un año y medio el objetivo es que básicamente sea un trayecto de una duración de un año y está orientada esta oferta a los graduados que desean profundizar conocimientos prácticos en el área de ingeniería en nuestra facultad tenemos cinco especializaciones actualmente aprobadas digamos validadas por el ministerio que están vigentes en hidráulica en productividad organizacional que esta tiene que ver un poco con ingeniería industrial con organizaciones etcétera una en gestión de cuencas hidrográficas una carrera muy interesante relativamente nueva una en telecomunicaciones telefónicas que esta es una carrera bastante antigua es la primera especialización que tuvimos en la facultad y una en diseño estructural de obras de arquitectura que de hecho se dicta en la facultad de arquitectura y es una carrera que compartimos entre ambas unidades académicas en cuanto a lo que es maestrías el objeto de la maestría digamos es proporcionar una formación académica ¿no es cierto? y o profesional pero una formación un poquito más integral porque se profundiza en lo que son conocimientos teóricos metodológicos y tecnológicos en general digamos requieren para la graduación un trabajo final individual de escrito que puede ser en formato de tesis y que necesita ser defendido ante un tribunal ¿ok? estas carreras de maestría digamos tienen 540 horas de cursado mínimo básicamente nuestros cursos andan en el orden de 60 horas así que son del orden de 9 a 10 cursos en general depende de cada carrera pero más o menos ese es el orden de magnitud después hay 160 horas de actividades complementarias que no tienen en el formato de curso y son asignadas por ejemplo a la elaboración de tesis a digamos a ir a seminarios conferencias etcétera después tenemos un trabajo final que puede ser una tesis o no depende del tipo de maestría ahora vamos a ver y en general el objetivo es que esa carrera dure 2 años en 2 años uno pueda regresarse en general duran un poquito más ¿no es cierto? depende de la situación particular de cada alumno pueden demorar 3 años etcétera hay dos tipos de maestrías ok si bien el título es magíster es un único título las carreras por dentro digamos pueden tener dos formatos un formato académico o profesional y la diferencia sustancial es que en la académica se hace mayor hincapié en los marcos teóricos y en la investigación y tienen tesis digamos que representan algún tipo de aporte a digamos un tema en cuanto a la metodología y las maestrías profesionales que básicamente se vinculan con el fortalecimiento y con la sensualización de competencias digamos de la profesión ok y estas tienen un trabajo final ok no tienen una tesis sino tienen un trabajo final que puede tener distintos formatos de tesis estudios de estado etcétera bueno maestrías inicialmente todas eran académicas porque era lo único que el ministerio de educación digamos reconocía entonces todas las maestrías más antiguas nuestras están en ese formato digamos este tenemos maestrías en ciencias de la ingeniería tenemos en distintas menciones hay siete menciones están prácticamente todas las áreas de la ingeniería civil tenemos geotecnia y estructuras transporte recursos hídricos administración ambiente y tenemos también maestrías en ciencias de ingeniería en el área aeroespacial y en el área de telecomunicaciones también tenemos maestrías digamos en gestión integrada de recursos bíblicos esa es cogestionada y se dicta principalmente en el litoral pero bueno es una carrera que tenemos también como oferta tenemos una maestría en procesamiento de imágenes con la FAMAC una maestría digamos que la verdad es muy muy importante en el contexto actual y en lo que son los temas estratégicos de Córdoba que es la maestría en ciencia y tecnología de alimentos y una maestría en gestión de la calidad y evaluación de la educación superior que es una maestría que recién fue aprobada y se comienza a dictar en el próximo cuatrimestre y maestrías profesionales tenemos en el área de estructuras civiles en el área de geotecnia y una maestría también reciente sobre generación de energías renovables que también está teniendo muchísima vigencia actualmente bueno y después en cuanto a doctorado digamos el objetivo del doctorado es distinto al de las maestrías es bien distinto al de las maestrías y de las especializaciones y tiene digamos por lo objeto la formación digamos de de posgraduados que puedan lograr aportes originales en un área de conocimiento ¿cierto? a través de una formación que se centra en la investigación ¿ok? más que en el cursado para adquirir competencias digamos y destrezas esto tiene que ver con la producción de conocimiento original ¿ok? y bueno el doctorado culmina en una tesis de carácter individual que tiene que ser un aporte original digamos al conocimiento a nivel internacional ¿ok? uno tiene que digamos hacer algo que no ha sido hecho digamos antes ¿ok? bien y este bueno en cuanto a cursado digamos es muy variable el ministerio no fija una carga horaria mínima pero en nuestro caso digamos se requieren 20 créditos para nuestro doctorado en el área de ciencias y ingeniería 20 créditos que aproximadamente cada crédito son 20 horas son unas 400 horas de curso ¿ok? también se requiere un curso de metodología de investigación científica aprobación de dos exámenes de idioma de traducción de idioma uno tiene que ser inglés bueno y obviamente la tesis que es lo principal digamos de ese trayecto formativo en general estamos hablando de 5 años de duración aunque en algunos casos puede ser un poquito más o un poquito menos en el área de ingeniería tenemos un único doctorado en ciencias de ingeniería que abarca todas las áreas de la ingeniería es un doctorado personalizado digamos cada uno elige el trayecto que va a servir bien entonces básicamente tenemos tres ofertas de posgrado especialización maestría y doctorado y digamos son orientaciones bien distintas ¿ok? uno cuando va a elegir un posgrado tiene que saber exactamente qué es lo que uno está buscando si uno quiere competencia profesional tal vez el doctorado no es la carrera que debería seguir sino más bien una especialización o una maestría profesional y si uno quiere a lo mejor iniciarse en lo que es la formación académica de posgrado tal vez una maestría académica que después pueda articularse con una carrera de doctorado bien hoy en día digamos hay distintas razones para hacer un posgrado y los invito a ver la charla que se dio en ese sentido en la muestra de carreras es muy muy interesante pero básicamente hoy en día vivimos en un mundo muy competitivo y siempre digamos tener una formación de posgrado va a significar una ventaja tanto en el ámbito académico como en el profesor actualmente en nuestra facultad todas las carreras de posgrado que tenemos son presenciales bueno tenemos la conjuntura de la pandemia y se están dictando virtualmente pero bueno estrictamente son carreras presenciales tenemos una primera carrera virtual que se envió a Coneago este año pero todavía no está aprobada y también algo muy importante que está sucediendo en este momento es que se está construyendo un edificio nuevo para la escuela de graduados donde va a convivir tanto posgrado como formación continua que más adelante les van a comentar sobre eso eso digamos espero no haberme excedido en el tiempo yo por la parte de ingeniería eso sería todo y les paso ahora con mi colega la doctora Chocale para que les comente la oferta en el área de las ciencias naturales excelente Federico muchísimas gracias mientras presenta Marcela te leo una consulta que preguntan ¿cuáles son los requisitos para realizar una maestría o doctorado en cuanto a fechas para postularse? bueno eso depende un poco de cada carrera hay que ver exactamente qué carrera es la que le interesa a cada persona pero en general por lo menos en la ingeniería la mayoría de las carreras digamos tienen la inscripción abierta todo el año o sea que uno puede en cualquier momento solicitar la admisión y comenzar a cursar digamos en el cuatrimestre inmediatamente del siguiente pero no todas las carreras son así así que habría que ver exactamente qué carrera digamos tiene interés digamos la persona y averiguar sobre eso exactamente Mari te recomiendo si querés entrar a la página de la facultad en el área de investigación y posgrado si tenés decidido qué posgrado o maestría querés realizar ahí vas a encontrar los datos del responsable de la formación para que le puedas escribir y evacúes esa duda Marce ya estamos viendo tu presentación sí buenas tardes buenas tardes Tomás bueno primero buenas tardes a todos los presentes voy a agradecer a Lisandro a Tomás por la organización y poner en contacto a los egresados con los posgrados y con la con los cursos y para seguir estando adentro de la facu todavía como con la misma forma como decía Adriana nuestra vicedecana que es una familia una familia que se agranda y que va teniendo más ambiciones yo creo que eso es importante más ganas más desafío bueno la presentación yo retomo lo que habló Federico que explicó un poco las tres carreras que ofrecemos pero primero les voy a decir que nuestra Secretaría Académica de Investigación y Postgrado del área de Ciencias Naturales está conformada por quien les habla Marcela Sciocale que soy secretaria y la prosecretaria es la doctora Gisela Bazano en el caso de Gisela es bióloga en el caso mío soy geóloga que abarcamos las áreas digamos que comparten todas las ciencias naturales en este sentido nuestra facultad tiene una raíz muy profunda en cuanto al conocimiento de las ciencias naturales con doctorados que comienzan o tienen sus raíces en el siglo XIX a finales del siglo XIX por lo tanto somos pioneros a nivel nacional y reconocidos a nivel nacional las carreras y a nivel internacional esta gran ventaja esta gran trayectoria nos posiciona en cuanto a las formaciones de las ciencias naturales tenemos más fuerte el área de doctorado que de maestría a diferencia del área de ingeniería por una cuestión de tradición y también una cuestión de historia propia de nuestra facultad tenemos doctorado en ciencias biológicas doctorado en ciencias geológicas doctorado en educación en ciencias básicas y tecnología doctorado en neurociencia los últimos dos co-gestionados el primero co-gestionado con ciencias químicas y FAMAF y el otro en la neurociencia co-gestionado con siete unidades académicas que después les voy a contar también tenemos maestría la maestría de vida de maestría en manejo de vida silvestre la maestría en educación en ciencias experimentales y tecnología y la maestría en geomecánica de masis rocos este es un poco el panorama del área que les voy a presentar el doctorado en ciencias biológicas como les dije es uno de los más antiguos del país y es en cantidad de alumnos el más numeroso de la universidad nacional de Córdoba tenemos un crecimiento muy grande en los últimos tiempos a través del financiamiento de las becas de doctorado de CONICET y CECID que permite que uno lleve adelante un estudio de cinco años de forma prácticamente exclusiva dedicada a la generación de nuevo conocimiento como dijo Federico el desafío del doctorado es generar conocimientos nuevos y que tenga un valor de la originalidad a nivel no solamente del país sino a nivel internacional eso hace que el desafío sea grande el director del doctorado de ciencias biológicas el doctor Andrea Cocucci y les dejo acá el contacto por si les interesa como esto va a estar grabado para que lo puedan buscar pero entre los objetivos del doctor del doctorado de ciencias biológicas impulsar la investigación en las biociencias y bueno y proporcionar al país recursos humanos especializados en áreas tan diversas de lo que es las ciencias de las ciencias digamos biológicas desde genética biodiversidad microbiología la parte de vegetación la parte de fauna todo lo que sería la parte tradicional de biología como las nuevas tecnologías aplicadas también a las ciencias a las biociencias así que bueno el desafío de ciencias biológicas es inmenso el país y el mundo necesita de estas especialidades muy específicamente para la cuestión ambiental que nos desafía todo el tiempo en cuanto al doctorado en ciencias geológicas bueno también les quiero comentar que nuestros doctorados en todos los casos tienen categoría A de CONEAU es decir que estamos en la máxima categoría el doctorado en ciencias biológicas a igual que el de ciencias geológicas tienen categoría A en CONEAU el doctorado en ciencias geológicas también antiguo como el de ciencias biológicas es más reducido en número de alumnos pero también tiene una gran cantidad de aspectos a desarrollar específicamente en áreas como la paleontología la geoquímica toda la parte de estudios de nuestro territorio de la geología de nuestro territorio que abunda en aplicaciones posteriores para lo que sería la minería la parte ambiental la parte de energías es decir por supuesto el cuidado del agua tanto superficial como subterránea el doctorado en ciencias geológicas por supuesto desarrolla y promueve la investigación en los campos de la ciencia de la tierra y responde también a las necesidades de la sociedad que demanda recursos y demanda energía y demanda agua también le pongo los contactos aquí para que los tengan en el video otro doctorado también categoría A en el cual estamos involucrados y que realmente es un orgullo para nuestra universidad es el doctorado en neurociencias la directora es la doctora Silvia Carolina Escoto y está conformado por una una agrupación de facultades donde la de las cuales la sede administrativa de ciencias químicas pero está conformada por ciencias químicas exactas médicas filosofía matemáticas astronomía y física de computación psicología y el instituto de investigación médica Mercedes Martín Ferreira este doctorado que tiene una inserción a nivel nacional muy importante tiene la opción de formar recursos humanos en el área de conocimiento que involucra la estructura función y regulación del sistema nervioso en el sentido amplio como también aspectos relacionados a las partes moleculares celulares compartimentales cognitivas es decir una visión integral de una de las ciencias más importantes quiero destacarle que en todas las muestras de carreras en las que hemos participado la demanda de información de este doctorado fue una de las más elevadas en cuanto a las preguntas que había cómo estudiar dónde estudiar y bueno creo que es un hermoso doctorado para nuestros ingenieros biomédicos para nuestros biólogos y para bueno para el que le interese es muy amplio y puede abordarse desde muchas disciplinas el doctorado en educación de ciencias básicas y tecnología dirigido por la doctora Claudia Villarreal es el último doctorado aprobado por CONEAU no todavía no está no corresponde ser categorizado porque no terminó la primera corte pero es un doctorado que llega llegó al 2018 pero viene de una amplia trayectoria de estudios en educación en ciencias básicas y tecnología que se inicia a partir de la maestría que tenemos también en nuestra facultad este grupo junto con ciencias químicas y FAMAS lucharon por este doctorado que en la actualidad ya tiene sus alumnos inscriptos y ya está en pleno funcionamiento se propone generar espacios de investigación y formación vinculada a los campos que integran la educación en ciencias básicas y tecnología un desafío enseñar ciencia y tecnología y acompaña al desarrollo de las nuevas ideas de los doctorados básicos de biología geología e ingeniería también esto es transversal y es un doctorado que nos enorgullece porque realmente aporta al estudio de cómo se educa para quién se educa y eso hace que sea algo muy importante para desarrollar el conocimiento científico tecnológico de nuestra facultad hacia la sociedad luego bueno una de las maestrías más antigua la primera que está radicada en la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Ane Natural es la maestría de manejo de vida silvestre que está dirigida por el doctor Gerardo Leino bueno esta maestría tiene una amplia trayectoria con estudiantes nacionales e internacionales y está digamos enfocada en la gestión y el manejo de la vida silvestre con una producción muy importante de tesis con aspectos del manejo y la gestión de la vida silvestre de Argentina del país y de Sudamérica específicamente persigue como objetivo desarrollar profesionales para aportar soluciones novedosas a los problemas ambientales los problemas digamos producto de la degradación ambiental y el cuidado de los recursos naturales por lo tanto esta maestría tiene una gran oportunidad no solo para biólogos también pueden ser alumnos ingenieros forestales ingenieros agrónomos y también veterinarios es decir que es muy interdisciplinaria y realmente hemos tenido contactos con egresados de esta maestría que están en todo el mundo utilizando los conocimientos que esta maestría les dio luego la otra maestría que también disponemos es la maestría en educación en ciencias experimentales y tecnología que también está validada por coniau la directora es Nora valeira y tiene como como principales competencias desarrollar por sus estudiantes el aprendizaje de las ciencias experimentales de epistemología de las prácticas científicas la formación de docentes constructivistas en ciencias naturales y tecnología y el pensamiento computacional y programación en la enseñanza de las ciencias y la tecnología como igual que el doctorado es una una maestría que puede ser cursada por todos los docentes de nuestra facultad y docentes también del nivel terciario con una gran inserción y con una gran tradición también tiene alumnos de todo el país y bueno es un orgullo el equipo como todas las otras carreras que se han dedicado al área de educación tanto por el doctorado como por la maestría y la final la maestría en geomecánica de macizos rocosos que es la que cubriría el área de las ciencias geológicas esta maestría todavía no está aprobada por el ministerio tiene como objetivo promover la interacción en el campo de ciencia y técnica en el área de la mecánica de rocas y la aplicación de los adelantos en esta parte de la ciencia y la tecnología para la construcción de obras de infraestructura que son importantes para el desarrollo del país esta maestría todavía no se ha iniciado y se está condicionada al inicio con la presencialidad porque está diseñada para hacer viajes de mucha actividad en el campo y bueno se decidió posponer el inicio hasta que se inicie la presencialidad ojalá que el año que viene y bueno les agradezco traté de ser breve y mostrarles las carreras que tenemos en las ciencias naturales que realmente son un orgullo tengo que decirles que aprovecho para decirles que también son digamos uno de los fundamentos de una gran producción científica a través de papers a través de capítulos de libros de áreas en todas las áreas de conocimiento de naturales que pone a la facultad en un lugar de privilegio a nivel nacional y es uno de los resultados de esto aparte de nuestros egresados la producción científica a través de la continuidad que tiene ¿no es cierto? el estudiante de grado y en las maestrías en sus tesis de doctorado también y que quedan guardadas en nuestras bibliotecas como acervo cultural científico tecnológico para dejarlo como legado a las futuras generaciones es decir descubrir cosas nuevas la pasión por aprender la pasión por estudiar y conocer cosas nuevas y descubrir hacer descubrimientos siempre es una cosa que a todos nos gusta desde que éramos chiquitos así que eso no lo pierdan nunca queridos egresados 2020 los esperamos a seguir estudiando y bueno les doy muchas gracias por haber sido invitada a esta reunión muchísimas gracias Marcela estamos apenas retrasados en el horario le pido disculpas al equipo de Centia que tenía su workshop programado para las 18.00 pero siendo las 18.01 aún nos queda un orador para exponer sobre las ofertas de formación que tiene nuestra casa de estudios vamos a darle entonces la palabra ahora al ingeniero civil Horacio Mendoza perdón ingeniero electrónico Horacio Mendoza ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Misiones máster y doctor en ciencias de la ingeniería de la facultad de ciencias exactas físicas y naturales es docente investigador en el laboratorio de comunicaciones digitales de nuestra facultad y desde el 2019 cumple funciones como coordinador del área de capacitación y formación continua de la Secretaría de Extensión de nuestra facultad con afectación a la Prosecretaría de Vinculación Tecnológica Horacio todo tuyo te voy a solicitar que seas expeditivo porque estamos medio jugado con el tiempo muchísimas gracias por tu presencia ¿cómo estás? ¿estás silenciado por las dudas? muy buenas tardes a todos muchísimas gracias Tomás muchísimas gracias al equipo de la Secretaría de Graduados por invitarme a esta presentación y bueno gracias a todos justamente por estar presente trataré de ser breve en función de lo que me ha solicitado bien el área de capacitación y formación continua es un área que depende de la Secretaría de Extensión y tiene como finalidad tal como se menciona allí la formación continua entendemos que una vez que finalizan la carrera de grado realmente esto no termina aquí realmente hay que capacitarse y tal como lo dice allí hay que entrenarse y reentrenarse y es justamente en este proceso donde nosotros que estamos de este lado capturando un poco cómo es la tendencia del mercado y las nuevas necesidades de cursos tomamos esto aprendemos y volvemos a gestionar para que existan nuevos cursos que permitan evolucionar actualizarse y de esta manera estar al orden del día desde el área justamente de capacitación y formación continua yo no trabajo solo hay un equipo de trabajo que ya lo voy a presentar en breve y tenemos como finalidad todos este equipo de trabajo llevar adelante básicamente tres tres cuestiones coordinar estas actividades pero especialmente coordinar con el expertise del conjunto de profesores que existen en la FSCFIN todo el mundo que ha cursado en la FSCFIN conoce a los profesores y saben que son expertos en más de un tema saben que son expertos más allá del tema que le toca quizás brindar dentro de una materia o dentro de varias materias quizás y aún así se conoce que tiene un expertise que va mucho más allá desde el lado de la Secretaría de Extensión y gracias al apoyo también de su secretario el ingeniero Luis Bosch nosotros tratamos de capturar justamente ese expertise de los docentes y tratar de volcarlo nuevamente a la comunidad a través de actividades extracurriculares como cursos talleres conferencias etc. así también tienen como finalidad la actualización permanente es decir que mejor que estar al día con las últimas novedades pero puede ser que estas novedades a lo mejor vengan de la mano de otra institución entonces también estamos atentos a con quienes podemos relacionarlos para brindar la mejor de las capacitaciones y actualizaciones a la comunidad de FSCFIN exclusivamente ¿Quién me acompaña en todo este proceso? Bueno está el doctor Pablo Madueri con quien trabajo asiduamente tanto en el laboratorio de comunicaciones digitales como en la secretaría de extensión también me acompaña la ingeniera Ana Clara Marcó exclusivamente dedicada a las diplomaturas y llevar adelante algunos convenios relacionados con estas diplomaturas también nos acompaña la señorita Antonella Mestoy Roberto Salari Yasmín Ruiz Federico Gómez quienes son becarios estudiantes de nuestra casa algunos de ellos y llevan adelante justamente todo el trabajo administrativo para poder sacar adelante una gran cantidad de opciones que se muestran a lo mejor a través de una oferta de curso pero por detrás hay muchísimas gestiones para que esto sea una realidad bueno rápidamente como todos el desafío de la virtualidad 2020 con toda la oferta de capacitaciones que podemos tener ¿cómo nos comunicamos? ¿cómo le hacemos llegar a ustedes toda la oferta que tenemos? ¿qué oferta dirán ustedes? bueno en el 2019 teníamos un conjunto de 120 actividades luego de gestiones de estructuramiento y campañas justamente para favorecer y promover que distintas profesores puedan brindar estas capacitaciones hemos superado las 175 a la fecha de noviembre y hay algunas ya que están en proceso para el año 2021 y que posiblemente salgan en estos próximos días en publicidad es decir muchísimas actividades que podemos ofrecer y que vienen de la mano de excelentes profesionales en números ¿qué fue este año por ejemplo? más de 3.500 alumnos una cantidad importante siendo que somos una digamos parte de una secretaría y que muchos de estos 3.500 alumnos pueden ser estudiantes de la FCPIN y muchos de ellos no muchos de ellos vienen de la comunidad en general vienen porque son idóneos y quieren especializarse o quieren tomar nuevos conocimientos a todo esto ¿cómo nos comunicamos con ustedes? tenemos desplegados servicios de newsletter con toda la actividad que va saliendo semanalmente este tipo de digamos de actualización de las noticias la llevamos adelante a través de tecnologías como Doppler que son email marketing básicamente o plataformas de email marketing donde precisamos que se suscriban para los graduados tenemos nos conocemos y seguramente les habrán llegado más de uno de estos correos que nosotros generamos y vamos siguiendo a través de esta tecnología para entender un poquitito cuáles son sus gustos y preferencias porque sabemos que estos gustos y preferencias vienen de la mano de lo que están experimentando justamente en su vida profesional y de esta forma nos adaptamos también tenemos un canal de Instagram donde conocemos tal como lo mencionó el ingeniero Capdevila y Tomás en algún momento hay muchísima penetración de conocimiento de las actualizaciones a través de esta herramienta entonces también estamos presentes allí tratando de llevar todas las novedades de los próximos cursos o charlas que ocurren dentro de nuestra comunidad por supuesto para esto les invito a que escaneen el código QR y nos sigan también dado que de esta forma pueden tener la noticia de primera mano así también ¿qué ofrecemos? aparte cuando ya están tomando los cursos hay mesas de ayuda ofrecemos certificación de calidad es decir ¿qué es lo que tratamos de ofrecer? es decir que la experiencia que ustedes tengan tomando los cursos sea placentera les sea útil así también gestionamos con aquellos profesores que quieran brindar los cursos con nosotros una experiencia que buscamos que sea lo más placentera posible en términos de que solo se dediquen a brindar sus conocimientos académicos su expertise y el resto de las cuestiones administrativas la podemos derivar con el equipo de trabajo y de esta manera ser mucho más eficiente en general frente a la comunidad especialmente frente a la comunidad de graduados FSFIN otras actividades que llevamos adelante durante el año fue la primera muestra online es decir nos preguntamos bueno ¿de qué otra forma podemos mostrar los cursos que llevamos adelante? bueno organicemos esto se hizo en conjunto con la Secretaría de Graduados estas preguntas surgieron en una charla con el ingeniero Carpevilla y ¿por qué no lo hacemos? y bueno te damos una mano y lo sacamos adelante lo hicimos bastante express para ser sinceros y realmente salió muy bien tuvimos una respuesta excelente por parte de todos los profesores que brindan distintos cursos durante el año con nosotros y muy predispuestos realmente con lo cual quiero agradecer profundamente porque esta muestra salió excelente gracias al aporte de cada uno de ellos en esa muestra se exploraron distintos digamos distintos grupos de saberes informática sistema análisis de datos arquitectura y construcción los que figuran allí inclusive algunos que vienen muy de la mano de Industria 4.0 y nuevas tecnologías pero así también detectamos que la comunidad está demandando nuevos conocimientos que vienen de la mano de la economía circular la innovación abierta la economía en general del conocimiento y las técnicas organizativas digitales algunas de ellas hemos podido dar respuestas por ejemplo como fue las técnicas organizativas digitales que en un curso como este se brindaron distintas técnicas de pensamiento de organización para poder llevar adelante todos los desafíos que llevan o que se enfrentan hoy en día independientemente del área en la que se estén desempeñando los videos de todas estas charlas fueron subidos a youtube en el canal de la PCFIN y sin embargo aquí les dejo para cuando se comparta esto se lleva directamente a la cadena de reproducción donde están todas las ofertas de cada uno de los organizadores y que les destaca las fortalezas y virtudes de cada uno de los cursos especialmente qué competencias se van a llevar después de tomar el curso bien para finalizar rápidamente vamos próximas charlas es decir no me puedo ir sin brindarles algo no me puedo ir sin comentarle que la semana que viene hay charlas a pesar de que estamos en diciembre y sabemos que algunos cursos ya no se dictan en este mes si van a haber charlas si van a haber algunos anticipos de qué se va a dar el año que viene y de la mano un poco de las de las necesidades de saberes que detectamos en la muestra de formación continua vimos justamente que la analítica de datos el análisis de datos el extraer información el convertir datos en información para de allí en más extraer nuevos conocimientos que a lo mejor se traducen en algún tipo de nuevos modelos de economía o nuevos negocios esto también es muy solicitado en nuestra área de capacitación y formación continua bueno en conjunto con la asociación Icarot la semana que viene va a haber algunas charlas especialmente se llamó la semana de los datos dado que cómo podemos aplicar algunos de estos datos a algunos de los problemas que nos enfrentamos tratando de cubrir la mayor cantidad de áreas sabemos que el análisis de los datos ya no pertenece a una sola área particular está presente transversalmente en muchas áreas tal como figura allí 15 y 16 de diciembre son los días para agendar de la semana que viene así también el conjunto de capacitaciones que se ofrecen relacionado a esto van a ser brindados con gran detalle esos dos días bien les invito a que puedan visitar la oferta completa de cursos y diplomaturas que tenemos del área de capacitación y formación continua con quien trabajamos muy estrechamente con el área de graduados especialmente para llegar hasta ustedes especialmente para escucharlos y saber cómo reformular nuestra oferta académica de tal manera que les sea útil este trabajo que llevamos adelante les queda los códigos QR si quieren escanear tanto para la página web del área de formación continua como así también el Instagram donde van a recibir las notificaciones mucho más de primera mano quedo abierto a preguntas muchísimas gracias Tomás por el espacio traté de ser lo más rápido posible muchísimas gracias Horacio la verdad que excelente las ofertas que tiene la formación continua de la Facu cursos súper prácticos súper útiles súper accesibles pueden les repito revivir el contenido y buscarlo en la muestra de formación continua en el canal de YouTube de la facultad si quieren profundizar en alguno en particular venimos levemente demorados pero ya cumplimos con el bloque de exposición de ofertas formativas por parte de la facultad y contamos con el equipo de la consultora Essentia que nos brinda ahora un workshop la consultora Essentia acompaña a empresas en sus procesos claves de recursos humanos en toda la Argentina y en otras regiones se especializan en procesos de selección capacitación desarrollo y gestión de talentos clima laboral outplacement proyectos especiales personalizados son un equipo de profesionales con la convicción de que es posible generar espacios laborales saludables acercando personas detectando y potenciando talentos individuales y organizaciones hoy están hoy están con nosotros las socias directoras de Essentia las licenciadas Carolina Arestizabal y Flavia Nisevich Carolina y Flavia muy buenas tardes muchísimas gracias por su presencia y mil disculpas por la demora ¿cómo están? hola buenas tardes primero gracias por invitarnos y felicitaciones al equipo que organizó esta instancia que nos parece tremendamente rica para todos los participantes para todos los chicos que están hoy sumados y los que vayan a escuchar la grabación de acá un par de días porque bueno siempre hay como un puente ahí que está en el medio entre salida de la facu e ingreso al mercado laboral que a todos nos asustó en algún momento y ustedes están en el momento que hoy están asustados seguramente entonces bueno por eso es que preparamos un pequeño taller cortito antes que nada vamos a presentar al equipo Flavia está por ahí bueno hay como un montón de caras Guadalupe Volmer Josefina Marchese Virginia Bernarte son parte de nuestro equipo de selección somos todas psicólogas nos dedicamos al mundo de lo laboral nos encanta lo que hacemos y bueno creo que cuando nos recibimos estábamos con un signo de pregunta grande así como están ustedes hoy saliendo y terminando una etapa con un gran susto por delante sin embargo este tipo de instancias que les están brindando la secretaría la facu con esta con esta cartera de posibilidades que les están poniendo arriba de la mesa realmente son valiosísimas y por lo menos en mi época eso no existía entonces aprovechenlos y tomen todo lo que tengan disponible porque la verdad es que es excelente para para este paso tan importante en el trayecto profesional de cada uno porque estamos acá les contamos un poquito y a ver somos una consultora de recursos humanos y hoy estamos compartiendo un proyecto que se lo vamos a compartir al final ahora vamos a arrancar con otra cosa donde les queremos como también ofrecer una posibilidad un puente con búsquedas que tenemos activas como decían los chicos al principio para jóvenes profesionales y para recién graduados entonces bueno sabíamos que iba a estar esta charla hoy a la tarde y bueno nos ofrecimos acompañarlos Fla querés arrancar si como no bueno buenas tardes nuevamente a todos me sumo a los agradecimientos me sumo a resaltar el valor de este tipo de instancias para todos aquellos que están de alguna manera iniciando el diseño de su carrera laboral y desde ese lugar queremos compartirles qué esperan las empresas qué espera el mercado laboral nosotros nos dedicamos a esto entonces hoy vamos a contarles lo que se está lo que se está necesitando qué buscan las empresas las empresas y cualquier proceso de selección busca tres cosas por un lado el saber los conocimientos lo que se sabe el saber el saber se aprende se enseña se evalúa se certifica el saber es para eso que ustedes están estudiando y han trabajado con tanto esfuerzo a lo largo de toda su carrera pero el saber solo no alcanza ese título que tanto cuesta que tanto añoran es sumamente importante pero no no alcanza hay que acompañarlo del saber hacer el saber hacer son las habilidades las habilidades no se pueden leer se pueden adiestrar se pueden entrenar y tienen que ver con la forma de hacer con bajar la práctica estos conocimientos y paradójicamente hay algo más que el saber y que el saber hacer que es el saber ser ese sello personal esa impronta que cada uno de ustedes le pone a lo que hace paradójicamente esto es lo más difícil de medir desde la selección de personal y es lo que las empresas más están valorando y si me permiten compartirles una experiencia de nuestra consultora hace digamos 10 años una empresa nos pedía esencia necesitamos un ingeniero aeronáutico con especialización en Boeing 737 hace 10 años lo que se priorizaba era el saber quizás para la misma búsqueda hace 5 años si la empresa nos hubiera vuelto a contactar nos diría necesitamos un ingeniero y nosotros preguntaríamos aeronáutico civil industrial y nos dirían mira en realidad necesitamos un ingeniero que tenga las habilidades las competencias ligadas al saber hacer de la rama de la ingeniería porque la especialización se la vamos a dar dentro de la empresa y si hoy esa misma empresa nos contactara lo más probable es que nos pidiera no un ingeniero aeronáutico no un ingeniero sino un joven profesional con alto potencial y nosotros preguntaríamos ingeniero contador licenciado en administración que rama de la ingeniería y en realidad lo que hoy las empresas buscan es este saber ser esta actitud es eso lo que va a diferenciar y en eso ustedes tienen una oportunidad de destacarse así que tengan en cuenta estas tres cosas para cultivarlas en el diseño de su carrera profesional tenemos para ustedes algunos conceptos no se asusten con esto ni se enojen con los mensajeros nosotros somos solo mensajeros el Institute for the Future ahí abajo tienen la página web es un instituto sin fines de lucro que está en Palo Alto California y que engloba empresas fundaciones gobiernos mirando y diseñando empleo para el futuro esta institución dice que el 85% de los empleos que va a tener éxito en el 2030 hoy no existen me escucharon bien ¿no? estoy hablando de 10 casi 9 años en adelante y todavía hoy no están por eso es tan importante que complementemos este saber con el saber hacer y con el saber ser otro dato que tiene que ver con esto es que desde la secundaria ya se está preparando a los estudiantes en estas habilidades blandas en estas habilidades que se llaman competencias digitales ya Argentina está trabajando en este sentido tanto desde la secundaria como desde la universidad en lo que se llaman estas competencias digitales pensamiento crítico habilidad para aprender a aprender compromiso y responsabilidad trabajo con otros comunicación y resolución de problemas esto es lo que nosotros evaluamos en un profesional más allá del perfil técnico para poder insertarlo en una búsqueda laboral entonces esto hace y ni hablar después del COVID que el empleo va cambiando ¿sí? el empleo del futuro es totalmente distinto al empleo que buscaban quizás nuestros padres ni hablar de nuestros abuelos hoy ya de lo que se trata es de tener empleabilidad no de conseguir un empleo y este empleo del futuro este empleo al que ustedes queridos egresados o jóvenes a punto de egresarse van a aspirar es un empleo que ya no es para toda la vida los empleos van rotando con mucha más rapidez de lo que lo hacían anteriormente hay mayor exigencia de estudios hoy ustedes pudieron dimensionar la cantidad de estudios de posgrado de magistrías y de especializaciones que dan fe de que la carrera de grado es sumamente importante pero que no alcanza hoy por hoy y la cuarentena lo demostró a nivel mundial y Argentina y Córdoba no fue la excepción la oficina es online hoy ya no necesitamos ir a trabajar a un lugar porque es global y es online también han cambiado los horarios a nosotros a veces nos pasa que tenemos que conectar con distintas sedes y hacer entrevistas en horarios inusitados porque a lo mejor hay empresas que tienen sus sedes en distintas partes del mundo y bueno resulta que la entrevista tiene que ser a las 3 de la mañana y ya no hay nada que lo detenga para que así no sea la tecnología nos ha atravesado y hay tremenda cantidad de avances tecnológicos independientemente de la profesión ya los avances tecnológicos no quedan en exclusividad para las carreras tecnológicas nosotros somos psicólogas Carolina Misocia lo dijo y hemos tenido que realizar tremendos aprendizajes para migrar y digitalizar nuestro ejercicio profesional hay una globalización económica y el COVID lo demostró algo que sucede del otro lado del océano impacta inmediatamente aquí en nuestra Córdoba hay nuevas profesiones y mayor competencia laboral nosotros queremos contarles y esto es solo como para abrir la cabeza especialidades y trabajos que no existían y que hoy ya están entre nosotros quien hubiera pensado que ser piloto de drone iba a ser un trabajo y hoy nosotros seleccionamos pilotos de drone quien hubiera dicho hace 15 años que la Zumba iba a ser algo tan importante y hoy hay demanda de profesores de Zumba hay demanda de asesores en silo de seguridad de diseñadores 3D con algo que antes realmente no existía desarrolladores de apps científicos de datos expertos en criptomonedas influencers son profesiones que hoy existen que son sumamente demandadas y que hace apenas 5 o 10 años no estaban ni siquiera en nuestros sueños pero estas son las que están hoy permítanme contarles algunas profesiones que vendrán para que ustedes vayan preparando y diseñando su perfil profesional por ejemplo sastre digital quien hubiera dicho que un sastre podía ir a nuestras casas de manera virtual y diseñarnos ropas a medida quien hubiera dicho que la profesión de curador de memoria personal existe hoy y que podamos tener contratar a alguien que haga eso sea un curador de nuestras memorias personales para que el día de mañana frente a alguna distorsión cognitiva que podamos tener sea más simple adaptarnos y seguir funcionales quien hubiera dicho que alguien podía ser analista de ciber ciudades director de cartera genética walker and talker que es esto por ejemplo son personas que se van a dedicar a comunicarse y a generar empatía y a hacer hablar y a hacer que se muevan a personas de alta edad solo como por nombrar a algunas ¿qué quiere decir esto? miren estas son las áreas de trabajo que más tienen previsto crecimiento para el 2030 e insisto no estoy hablando de un futuro lejano todo lo que tenga que ver con tareas ligadas a la tercera y cuarta edad por ejemplo para el 2030 va a haber más de 300 millones de personas con más de 65 años altos ingresos y salud que van a demandar todo tipo de servicios trabajos ligados a la tecnología trabajos ligados a energías renovables eólicas por ejemplo entre muchas otras y todo lo ligado a los servicios domésticos servicios de salud y tengo una buena noticia para ustedes las ingenierías están dentro de las áreas que van a crecer así que bien por ustedes carreras bien elegidas y para adelante con muchísimo potencia para darle palabra a mi socia la empleabilidad es lo que se busca el sueño de mi abuelo cuando llegó a esta tierra en un barco desde la antigua Yugoslavia era conseguir un empleo el sueño de ustedes tiene que ser tener un perfil empleable es decir tener conocimientos habilidades y actitudes en sintonía con las nuevas demandas del mercado laboral son distintos sueños todos válidos pero es muy importante que estén al tanto de lo que está pasando en el mercado laboral quiero compartir si estás de acuerdo Carolina vamos con el video si dale perfecto un minuto 50 de un video que dice con muchísima elocuencia como es este este espacio este mercado laboral que los espera Carolina haceme un pulgar para arriba si se escucha correctamente por favor hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine Booking tiene en jaque a las agencias de turismo Google inutilizó a las páginas amarillas Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles Whatsapp amenaza a operadores de telefonía fija y celular las redes sociales a los medios de comunicación Uber a los taxistas OLX está acabando con los avisos clasificados los smartphones condenaron a las casas de fotografía Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos Tesla pone en duda el futuro de las automotrices el email complicó a los correos postales Waze acabó con los GPS Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional la nube hace cada vez más inútiles a los pendrives YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión Facebook está matando los portales de contenido Tinder y similares quita mercado a las discotecas Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias ¿cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida siempre yendo para adelante no porque detrás venga gente sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja ¿qué opinan amigos? la idea no es tener miedo la idea es estar preparados el panorama es optimista la robotización y la tecnología nos obligan a llornarnos no roban trabajos esta no es la primera revolución cada revolución industrial que hemos tenido han generado más trabajos de los que han destruido lo importante es estar alertas es estar preparados así que ese es el mensaje que queremos dejarles no se trata de conseguir un empleo se trata de tener un perfil empleable con conocimientos habilidades y actitudes en sintonías con las necesidades y los requerimientos del mercado laboral actual y de ese que va a venir acá lo que les queremos contar para seguir profundizando un poquito en este tema ya es meternos hasta ahora fue como una introducción de dónde estamos dónde dónde van a entrar o ya han entrado y contarles como del otro lado del mostrador qué hace falta o qué nos están pidiendo las empresas las consultoras somos como un nexo entre oferta y demanda entre personas y organizaciones entonces es como que tenemos ese timing y estamos escuchando en la cotidianeidad no es que lo hemos leído en un libro sino que nosotros trabajamos con empresas de distinto tamaño y de distintos lugares por lo tanto no es que vamos a estar hablando sólo de multinacionales o sólo de empresas de tal o cual características sino que esto hace un poco una síntesis de qué se está esperando hoy de los profesionales en general y esto acompaña un poquito lo que comentábamos recién que no no alcanza sólo con el saber desde el lado del conocimiento y ahí Flasi pasamos a la a la slide que sigue les vamos a mostrar cuáles son las competencias que se están requiriendo insisto no es sólo para ingenieros geólogos o biólogos en general sirve para hasta los psicólogos cuando también se reciben esto no no discrimina ¿qué piden las empresas? piden mucho mucho trabajo en equipo ¿sí? trabajo en equipo y acá lo vinculamos también hay un estudio que nosotros acabamos de hacer con graduados de la carrera de psicología ¿a qué se le llama trabajo en equipo? no solamente a ir todos detrás de un objetivo común como podría ser no sé un equipo de fútbol sino que en las organizaciones hoy se habla de la interdisciplinariedad hoy en esta reunión hay graduados y hay profesionales de distintas ramas ¿sí? todos estamos compartiendo un mismo lenguaje ¿sí? en las organizaciones eso hoy se está requiriendo y nos está obligando a todos al ingeniero al geólogo al psicólogo al licenciado de la administración a esforzarnos a través de otra competencia que se pide que es la comunicación a hablar en un mismo lenguaje a hablar en el lenguaje de la organización en la que estemos insertos a eso se refiere cuando nos piden trabajo en equipo ¿sí? ser abiertos ¿no? es decir yo soy ingeniero no sé civil yo soy arquitecto yo soy psicólogo yo soy contador no hoy todos tenemos que saber escuchar al otro y es nuestra obligación comunicarnos para hacernos entender y para brindar un aporte en esa organización en la que estamos insertos en este momento otra competencia que se pide es el compromiso que eso no se estudia no se da en ningún curso de posgrado sino que es ahora estoy adelantando un poquito pero es que podamos elegir el lugar donde vamos a estar trabajando para comprometernos al 120% en ese proyecto eso se mide y se evalúa las empresas nos piden gente no gente para toda la vida porque hoy las empresas saben que la gente no es que quiere entrar hoy con 23 años cuando termina una carrera y jubilarse porque cambió el mercado laboral cambió pero sí que mientras el profesional esté que esté dando su 120 se pide compromiso se pide accountability que es rendición de cuentas es gente que se haga cargo que rinda cuentas si yo me comprometo con un proyecto bueno voy a tener que rendir cuentas de esto que estoy haciendo flexibilidad adaptabilidad al cambio en este entorno buca o bica en el que estamos insertos con esta pandemia que nos cayó en el 2020 todos sabemos que es una competencia que hoy parece obvia pero bueno no lo es digamos esto de ser flexible de ser adaptable y orientación al cliente que es en el sentido de orientación hacia el otro hasta esto hoy se está hablando mucho de la experiencia de cliente de la experiencia de usuario de qué necesita mi cliente qué necesita ese otro que yo tengo delante sea un cliente externo o sea un compañero de trabajo estas competencias hoy son las que las empresas cuando contratan a alguien más allá de mirar el currículum de decir esta persona tiene tal o cual formación nosotros las vamos a tener que evaluar a través de distintas instancias en el proceso de selección y se las compartimos porque si se fijan no son tan hard sino que son más desde el lado como muy personal y hay otra competencia que algunas empresas la piden y nos la ponen como en la lista en el psicotécnico que tenemos que tomar que es el autoconocimiento y a nosotros más allá de poner cuánto porque es difícil medir cuánto tiene uno de autoconocimiento es cuánto cada uno de nosotros nos conocemos cualquier libro de management que ustedes lean o páginas que entren dicen que los profesionales y los líderes deberían invertir mucho tiempo en conocerse a sí mismos cada uno de nosotros deberíamos invertir tiempo en conocernos en saber cuáles son mis fortalezas en qué cosas yo me destaco desde el lado del conocimiento y desde el lado de mi forma de ser de mi estructura qué cosas me salen me gustan disfruto y también saber y reconocer aquellas que me cuestan un poco más ¿por qué? porque si yo soy consciente si yo tengo como este foda personal identificado voy a poder diseñar futuro de manera como más objetiva o más responsable entonces en esta búsqueda de empleo en esta búsqueda en esta orientación en este momento donde ustedes están y tienen como todo el mercado laboral por delante y decir ¿para dónde voy? hay muchos caminos hago este posgrado o la maestría me dedico el doctorado no empiezo una pasantía todo lo que a uno se le presenta cuando estamos terminando una carrera lo importante es primero antes que mirar para afuera mirarnos para adentro es conocernos es escucharnos escuchar como nuestro interior y a mí ¿qué me gusta hacer? no quiere decir que toda la vida vayamos a ojalá que sí pero que tengamos la posibilidad de fluir digamos en todos los momentos de nuestra trayectoria profesional pero que por lo menos seamos conscientes que si elegimos a veces entrar en una organización decir che yo elijo este lugar porque de este lugar yo sé que puedo aportar esto 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 y eso me va a generar naturalmente mayor compromiso entonces los invitamos a que en esta búsqueda en esta orientación de hacia dónde orientar la carrera que ahora vamos a ver un par de tips con respecto a esto antes de salir de mirar afuera se miren un poquito para adentro es fundamental es fundamental el autoconocimiento entonces sabemos qué está buscando el mercado de nosotros sabemos cuáles son las competencias requeridas por las empresas y ahora nos van a preguntar ahora sí un par de tips que les queremos compartir de prácticas que se están usando con respecto a los currículums a las formas de seleccionar de las empresas y de las consultoras como para darles algunos elementos como concretos para que se puedan llevar después de esta charla y que les puedan ser útiles lo primero es el currículum que es lo que uno sale y dice che pero tengo que presentar el currículum no les vamos a enseñar cómo hacer un currículum porque ustedes lo tienen seguramente claro y si no les vamos a dar en la otra slide que sigue varias páginas o apps donde hay un montón de formatos divinos de currículums para hacer y sabemos que ustedes en eso son fuertes porque recibimos currículums de jóvenes profesionales y los hacen súper creativos y súper innovadores pero a ver qué les queremos contar desde la práctica nosotros nos vamos a poner como del otro lado del mostrador y decir che un selector las chicas que están y que nos acompañan a nosotros que son de nuestro equipo de selectoras que miran cuando miran un currículum una empresa cuando recibe un currículum que ya no va más en papel sino que es todo virtual o a veces miran directamente el perfil de LinkedIn tiene que ser tiene que cumplir la regla de las cuatro C claro conciso concreto y coherente corto menos es más y que ustedes no les vamos a decir che el currículum tiene que tener este apartado la foto a la derecha la foto a la izquierda incluyan la idea es que el currículum sea también que tenga un poquito del estilo personal de cada uno ustedes verán que los currículums que uno ve de los diseñadores gráficos no tienen nada que ver con el currículum de un contador están bien o mal no están ni bien ni mal son estilos y está bueno que sean distintos entonces pónganle la impronta que ustedes quieran pero traten que sea fácil de leer para el otro y que sea atractivo o sea que ustedes ya que se conocen pueden mostrarle a quien lo lee lo que ustedes quieren que el otro lea a ustedes ¿en qué me destaco? soy ingeniero biomédico graduado en el 2020 en la Universidad Nacional de Córdoba excelente esa es por ahí mi carta de presentación otro tip que les tiramos incluyan porque cuando uno a veces termina la carrera no siempre tiene mucha práctica o experiencia porque estuvo cursando lógicamente entonces si han tenido prácticas profesionales por favor incluyanlas porque suma un montón las empresas valoran valoricen un montón que hagan prácticas profesionales que si han estado en alguna cátedra haciendo una ayudantía también suma si han tenido trabajos informales no sé estuve me fui a un viaje y estuve trabajando en un work and travel tres meses estudiando un idioma suma todo eso suma ustedes me van a decir sí claro ¿por qué tiene que ver eso si yo terminé siendo ingeniero civil? no importa hace nuestra empleabilidad hace nuestro ser no solamente nos van a contratar por lo que sabemos sino que nos van a contratar por todo lo que somos si tienen algún hobby que tiene que ver con algo interesante que tiene que ver con ustedes también lo pueden poner en el currículum pero lo importante es que sea cortito y que los pueda mostrar piensen que la empresa cuando lo ve es la carta de presentación póngale foto por supuesto vamos a la que sigue Estas son algunas apps y algunas webs donde tienen ideas de cómo armar el currículum esta charla que estamos teniendo la van a tener grabada así que no es necesario le sacan una foto a simple en pantalla pero si no la van a poder ver varias veces y son como ayudas pequeñas ayudas de plantillas para armar currículums lindos y atractivos pasamos a la otra y entonces ahora que ya más o menos tenemos ahí como orientado esto vamos a ver cuestiones un poquito más concretas ¿Dónde puedo encontrar ofertas laborales ofertas de empleo? En los portales de empleo por supuesto los portales de empleo que están Boomerang Zona Jobs CompuTrabajo Indie bueno todos esos también acá los dejamos tranquilos que estos portales de empleo usan la inteligencia artificial y muchos están conectados entre sí entonces a veces nosotros nos pasa como consultoras publicamos en Boomerang y esa misma búsqueda la van a ver replicada en varios otros portales porque se toman las búsquedas y ya suben en avisos puntuales no en el diario porque en el diario ya no se usa más las consultoras a veces subimos en nuestras páginas pero en general también lo subimos en otro lado o sea no es que tienen que recorrer todas las consultoras del país para ver las ofertas sino que las linkeamos en otros lados porque está todo conectado presentaciones espontáneas a empresas acá sí los invitamos a que se animen las empresas tienen sus propios portales de empleo y en este en este autoconocimiento si ustedes dicen che sueño con entrar en tal empresa googleenla busquen información busquen el perfil de esa empresa en linkedin entre en la página web y anímense a subirlo las empresas valoran muchísimo eso porque es este profesional que me eligió y que se cargó específicamente en mi portal más allá de que las consultoras somos como el nexo pero muchas veces las empresas tienen digamos sus propias bases de datos las universidades y las bolsas de empleo que son las que bueno el portal que tienen acá en la facultad es excelente está buenísimo está súper actualizado y está como muy amigable los colegios profesionales suben nosotros difundimos búsquedas en el colegio de ingenieros en el CIEC en el de ingenieros civiles los subimos y las difunden o sea que está bueno redes sociales las redes sociales esto hace parte de la selección 4.0 que se usan estrategias de marketing digital para los procesos de selección se están usando para selección como decía Flavia hace 10 años nunca se nos hubiera ocurrido usar no sé Facebook para subir una búsqueda porque no tenía nada que ver hoy estamos usando Instagram Facebook ¿sí? ¿por qué? porque hay ciertos perfiles que sabemos que utilizan las redes y ahí van las consultoras o las mismas empresas también a subir avisos entonces eso ténganlo en cuenta apps Google y bueno redes muchas redes 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 de contacto si nosotros los invitamos hoy el mundo es una red de contacto entonces está buenísimo tejer redes pasamos a la otra bueno selección 4.0 ahí les conté un poquitito recién de de qué se trata ¿sí? y es donde las consultoras y las empresas estamos usando técnicas que vienen de otras disciplinas hablando de esto de la interdisciplinaridad aplicadas a la selección ¿sí? entonces ahora vamos a ver un par de herramientas concretas como por ejemplo elevator pitch nos da lástima que no tenemos como para interactuar un poquito pero estaría bueno elevator pitch no sé si lo han escuchado es una técnica que viene de otro de otro rubro donde si nosotros tenemos una idea o fuéramos emprendedores y estuviéramos frente a una ronda de potenciales accionistas este es el origen digamos del término tenemos un minuto o un par de minutos para presentarles nuestra idea y queremos que estos accionistas o estos clientes compren nuestra idea esta esta dinámica se utiliza mucho hoy en selección y se les pide a los postulantes que en el término de un minuto le puedan contarle a alguien si se cruzan con el director de una empresa y ustedes sueñan con trabajar en esa empresa porque el perfil de ustedes es atractivo como para generar una instancia por ejemplo de entrevista o de reunión no es que los van a contratar por un minuto de una presentación pero si yo tuviera un minuto para contarle al director de esta empresa porque quiero que me conozca conocer yo soy recién recibido que le cuento bueno la idea es pensar por eso volvemos al autoconocimiento que tengo yo para ofrecerle que tengo yo de atractivo que tiene mi perfil de atractivo para que ese director de empresa me llame y le diga a recursos humanos llamala a pulanito para una entrevista porque me parece que el perfil de esta chica o de este chico es interesante es una técnica que se usa mucho nosotros la usamos también en procesos de outplacement con personas que salen de las empresas como para dar un poco de fortaleza y pensar que tendríamos que tener todos un speech no es un speech de venta comercial no es que nos tenemos que transformar en comerciales de nosotros mismos pero sí tenemos que ser buenos comunicadores ¿sí? entonces un poquito esta es una síntesis de lo que significa esta herramienta ahora cuando les contemos un poquito lo del video se ve tiene que ver con esto es ¿quién soy? ¿qué tengo yo para ofrecer? ¿y qué le podría ofrecer como solución? ¿qué tendría yo para aportarle a esta empresa? ¿por qué me tendría que contratar a mí? ¿sí? pero lo tienen que tener como medio pensado entonces piénsenlo vayan elaborando su técnica de presentación porque en algún momento les puede tocar para no improvisar es como armar su propio guión que es lo que vamos a ver ahora con los videos se ve el video se ve es una herramienta relativamente nueva que se está que se está utilizando que no es no significa que yo leo mi currículum me pongo frente a una cámara y me grabo ¿sí? como si fuera una selfie leyendo mi currículum no ¿sí? me tengo que preparar para en un máximo de tres minutos ¿sí? hay consultoras que lo hacen o empresas que lo hacen donde uno puede subir su video se ve y en general el tiempo máximo es tres minutos en tres minutos yo debería poder sintetizar mi currículum para lo cual lo importante es armar el guión previo ¿sí? esto tenganlo presente primero tengo que tener el currículum armado el currículum que vimos hace tres minutos atrás ¿sí? el currículum estándar primero lo tengo claro sí, ok perfecto me conozco sé cuáles son mis fortalezas sé qué es lo mejor que tengo yo para mostrar armo el guión o sea me preparo armo el escenario también el lugar donde lo voy a grabar nos ha pasado chicos les contamos con una anécdota de que armamos hace poquito para una empresa se nos ocurrió innovar para esta empresa era innovadora y mandarle a nuestro cliente unos videos se ve cortitos de los postulantes resulta que una de las chicas se había grabado al aire libre arriba de un edificio en un balcón con un viento tremendo y se escuchaba fatal se escuchaba horrible ¿sí? entonces era como que se perdía toda la calidad de lo que tenía para contar por el escenario por el viento porque realmente no se escuchaba es una anécdota parece una pavada pero bueno son experiencias que se las compartimos si arman el video se ve por favor que sea dentro y sin viento ¿sí? entonces algo como muy cortito nosotros les vamos a acá todavía les está compartiendo varias apps y webs donde les cuentan cómo armar su propio video se ve ¿sí? y si se encuentran en este proceso de búsqueda con alguna consultora o empresa que las invita a subirlo súbanlo prepárenlo total lo pueden grabar desarmar hasta que quede divino máximo 3 minutos por ahí les tiran algún par de requisitos técnicos la misma página ¿sí? otra esta la usamos todo el tiempo les diría nosotros nos sentamos a la mañana abrimos Skype para conectarnos con el equipo y abrimos LinkedIn ¿sí? para nosotros LinkedIn hoy es el portal de búsqueda el portal de búsqueda casi que les diría que por excelencia aparte de las de los portales digamos de estos que les contábamos de Boomer en el computrabajo los invitamos a que tengan el perfil actualizado y a que abran redes el mundo es una red de contactos hay estudios que dicen que estamos a se va achicando antes decía que era a 6 clics de conocer 6 clics de contactos de un contacto a través de otro contacto de conocer a alguien alrededor del mundo y en LinkedIn que es como que todo esto se ha achicado estamos a 3 clics de contactos para que conozcamos a alguien a este no lo conozco a este no lo conozco pero ese conoce a alguien ¿sí? entonces abran redes para lo cual los invitamos no es una invitación tengan actualizado su perfil de LinkedIn ¿sí? y una vez que tengan hermoso el perfil de LinkedIn que es como una síntesis del currículum también empiecen a contactar ¿sí? no sabemos nunca dónde vamos a terminar y bueno se está usando se está usando muchísimo y es una red de profesionales que se está usando como muy seriamente por suerte no hemos tenido jamás problemas con no sé cuestiones medio raras de hackers y demás nunca algo que llegó en este 2020 que por ahí les confesamos hace un año exactamente el 10 de diciembre de hace un año estábamos súper presenciales y hoy hemos trabajado todo el año virtual donde en ESENTE acá les contamos una interna migramos todo nuestro proceso de selección a la virtualidad inclusive las evaluaciones psicotécnicas donde bueno obviamente hay algunas técnicas de las que se usan en las evaluaciones que no se pueden aplicar y otras que se han adaptado hemos hecho supervisión con gente de afuera se pueden aplicar o sea no se asusten si les toman un psicotécnico van a decir no chicas pero como psicotécnico virtual sí se puede y es serio o sea bueno seguramente ojalá les toque con algún profesional serio pero se puede hay baremos que están actualizados para las técnicas y bueno y está probado de que uno puede conocer a la persona también a través de la virtualidad esto llegó para quedarse sabemos y nosotros lo tomamos desde el lado de la oportunidad desde lo positivo más allá de que no hay como lo presencial imagínense nosotros que somos psicólogas que nos gusta mucho el contacto con el otro pero a ver como experiencia hemos trabajado para una planta industrial que está en Río Grande muy grande que hace aires acondicionados no vamos a pasar el chivo y evaluamos 914 personas entre julio y noviembre todo vía virtual y eran perfiles de operarios hicimos un proceso de selección muy grande para toda una línea y se hizo todo virtual entonces posible eso también eso acercó si hoy seguramente en este encuentro hay profesionales que viven en distintos lugares no todo el mundo está sentado en Córdoba y eso acerca eso ha acercado mucho inclusive las empresas también se han abierto mucho a tomar se han animado a tomar gente de otros lugares del país que en otro momento hubiera sido pensado a partir de la pandemia entonces esta virtualidad si la tomamos como una oportunidad digamos ha acercado y ha abierto posibilidades laborales también entrevistas en inglés les puede tocar no se asusten y no se asusten si en el medio de una entrevista donde se avisaba que el puesto requería por ejemplo un nivel de inglés avanzado si el entrevistador cambia el chip y les empieza a hablar en inglés en el medio de la entrevista es parte digamos del juego de las reglas del juego si ustedes ven un aviso que está en inglés en inglés en francés en italiano es porque evidentemente están pidiendo a alguien que lo entienda que lo hable y que sea bilingüe del otro idioma entonces sepan eso que eso es una condición y bueno nosotros de la hora consultora los invitamos a que en esto de la empleabilidad traten de estudiar inglés porque muchas empresas lo están pidiendo y es un requisito que deja fuera a muchos profesionales porque no tienen un muy buen nivel de inglés vos decís es divino el currículum les encantó el perfil tenía todas las competencias pero con el inglés no se supo defender hoy se está hablando no sé uno de nuestros clientes que les vamos a contar que es bueno promedón tienen clientes no sé médicos de Estados Unidos donde tienen call conference y son en inglés y bueno entonces me dice che si contratamos alguien tiene que entender y tiene que poder hablar y tiene que entender al médico que está pidiendo un requerimiento técnico entonces no es solo el inglés técnico de leer sino el inglés de comunicarse entonces acá los procesos de selección incluyen partes que suelen ser en inglés como assessment por ejemplo que nosotros hacemos que son en inglés bueno hasta acá un par de tips y solamente nos quedan tres slides para cumplir vamos a tratar de terminar a las siete vamos a hablar rápido los invitamos acá sí ya les abrimos digamos la página nuestra que es esentiarh.com para que si les interesa quieren y tienen ganas sumen sus currículums con todos esos tips que les dijimos antes sumen sus currículums para poder sumarlos a las bases de datos nosotros tenemos clientes de búsqueda de lo que se les ocurra desde puestos gerenciales jóvenes profesionales operarios o sea un poco de todo nos apasiona nos divierte mucho nuestro trabajo nos encanta por lo tanto los invitamos a que hagan redes y si quieren sumarse a nuestra página que se sumen en el portal si me pasas una en el portal de ustedes de la Secretaría de Graduados subimos también búsquedas nuestras hoy tenemos una que está en ingenierías varias porque abarca varias ramas de ingeniería donde estamos pudiendo tomar jóvenes profesionales que les queden los que están acá les queden pocas materias o ya estén recibidos y esto porque que les queden pocas materias porque la empresa quiere que se reciban y está bueno eso y como cuando entran a trabajar van a tener una carga horaria intensa de 8 o 9 horas si les quedan muchas materias o tienen cursado es más complicado que puedan terminar a término entonces la idea es que hayan terminado de cursar que les quede poquito el trabajo final cosa de que de que realmente se aseguren de que van a tener el título y que sea un ganar-ganar digamos de que el profesional realmente termine este ciclo entonces en el portal de ustedes lo subimos y acá les compartimos una búsqueda puntual que tenemos que es para Promedon que no busca solo ingenieros biomédicos sé que los biomédicos conocen casi perfectamente a Promedon porque uno de los directores de la empresa es docente entonces bueno tienen como un vínculo muy cercano sino que también busca hablando de esto de la interdisciplinaridad distintas ramas de la ingeniería ellos valoran muchísimo la interdisciplinaridad y están haciendo unas propuestas muy interesantes con posibilidad hasta de hacer una no sería pasantía digamos un stage en algún momento en alguna planta que ellos tienen en Alemania para lo cual el tema del inglés vuelve a ser un requisito muy importante y bueno hoy con Promedon estamos compartiendo este proceso que es largo digamos no es una búsqueda que tenemos hoy se cierra hoy sino que va a ser como un están armando como un semillero de profesionales con alto potencial para ir sumando a sus proyectos y a distintas áreas de la empresa lo nombramos porque sabemos que hemos tenido hemos tenido charlas con los chicos también con la Secretaría de Graduados acá les dejamos nuestros datos la página web es centiarrh.com y nuestros mails personales el de Flavia el mío y en la página si se contactan también les vamos a responder tenemos Instagram tenemos todas las redes sociales bueno los invitamos a abrir redes muchísimas gracias por este espacio y Flavia cerrando cerrando y habiendo mostrado esto que creemos que es una oportunidad realmente súper interesante para ustedes solo bueno contarles esto cada profesional una vez fue un amateur cada experto una vez fue un principiante y cada soñador una vez tuvo un sueño cuando iniciamos esta charla Adriana hablaba justamente de que hoy están ustedes terminando un sueño bueno comiencen ya a soñar el próximo sueño y esperamos que estas herramientas hayan sido de utilidad para el gran sueño que es diseñar el futuro laboral de cualquiera de nosotros a disposición y eternamente agradecidas por este espacio muchísimas gracias y suerte con sus sueños muchísimas gracias Flavia Carolina y a todo el equipo de Ecentia muchísimas gracias de todo corazón por el tiempo la dedicación y obviamente la disposición para el trabajo conjunto que hemos tenido en el transcurso del año y no solamente para este evento muchísimas gracias a todos los que participaron obviamente esto lo vamos a cargar en el canal de YouTube de la facultad y vamos a enviarles por correo electrónico las filminas para que tengan el material para quien lo quiera repasar con unos 78 grados de sensación térmica en Córdoba haberse quedado conectados ha sido una odisea así que muchísimas gracias a todos la verdad que una gran alegría poder encontrarnos cuenten con nosotros cuenten con la secretaría es una secretaría que está abierta a sus propuestas a sus dudas a sus inquietudes no solamente nos contacten cuando tengan quilombos sino también cuando tengan ideas si tienen ganas de llevar a cabo algún proyecto cuenten con con nosotros por todos los canales que ya hemos mencionado varias veces la verdad que hace un año complejo nos ha tocado reinventarnos a todos hemos tenido que ser flexibles y sin embargo bueno muchos de ustedes han logrado tanto graduarse como avanzar con sus carreras así que mis felicitaciones a todos los nuevos colegas y a los próximos colegas no aflojen que están en la recta final y esperamos con mucha convicción y con ansia del 2021 que confiemos va a ser un gran año así que de todo corazón muchísimas gracias a Ecentia a los secretarios que han tomado el tiempo de exponer su trabajo y las alternativas formativas que tiene nuestra casa de estudios para ustedes que además de casa de estudios es su casa desde el momento que ingresaron como bien dijo la vicedecana no son graduados son egresados y queremos seguir contando con ustedes tenerlos cerca que sigan participando de todas las actividades que propone nuestra facultad para su formación así que muchísimas gracias bueno Lissan no sé si querés dar algunas palabras de despedida no simplemente adherir obviamente agradecerles a todos obviamente que cuentan con la secretaria de graduados somos un equipo nuevo un equipo que tenemos muchas ganas de laburar somos un equipo que laburamos en la parte privada y también laburamos en la facu y eso está muy bueno porque hacemos esa interrelación o sea que sabemos lo que pasa en la calle sabemos lo que pasa por los pasillos de la facu cuenten con nosotros seamos una familia seamos un grupo de trabajo hoy por hoy así rápidamente cuento estuve en una exposición muy interesante que hablaba de lo que eran los equipos de la necesidad que había de formar equipos del trabajo en equipo y es eso como secretaria de grado queremos trabajar en equipo con todos ustedes así que nada más por mi parte muchas gracias los esperamos tienen todo nuestro canal de comunicación y cuenten con nosotros y ojalá y ojalá que en 2021 podamos hacer todas estas actividades nos podamos encontrar de manera presencial un abrazo para todo y todo así será muchísimas gracias chau muchas gracias estamos por finalizado entonces el evento felices fiestas